Aproximadamente las 10 de la mañana del día lunes y arrancamos así la semana. Nos vinimos al hospital local, ¿por qué? Porque aquí se concentran un montón de personas, trabajadores del hospital en principio, pero más allá de esto también venimos a apelar a la conciencia de la gente y a responder un poquitito todo lo que se ha dado en estos últimos días en lo que fueron las redes sociales. Porque están todos trabajando y todos con la misma intención de brindarles no solamente a la sociedad de Sunchales, a todos sunchalenses, sino a toda la gente que viene de la región, la mejor atención posible. Dentro de esto que es la atención, por supuesto se apela a la otra parte, no solamente la predisposición, la buena atención y la obligación de cada una de las personas que trabajan en el hospital, sino que también el buen comportamiento que tengamos desde el otro lado como pacientes. Bueno, lo cierto es esto. Como ustedes ven en imágenes, hay mucho personal del hospital aquí y preguntarles. Voy a comenzar con ustedes, voy a charlar con ustedes para que le contemos bien a la gente de qué se trata esto, qué es lo que ha sucedido. Las repercusiones en las redes sociales son muchas. En principio comenzaba con algo de la atención, después nos trasladamos al gazebo que hay, después a que la gente tenía frío y tenían derecho a esperar aquí en el ingreso del hospital. Pero lo cierto es que para todo hay una explicación. Y si no se les abren o no se ha predispuesto el ingreso, la recepción del hospital para que esperen durante las 24 horas aquí las personas, es porque hay motivos. Y eso es lo que venimos a charlar un poquitito. Sí, qué tal, buenos días. Bueno, mi nombre es Silvio Allende. Más o menos comentar lo que está pasando a raíz de un reclamo por los medios de Facebook y demás. Yo respondí a un mensaje con respecto a eso, el cual me hago cargo. Más o menos comenté por qué la gente estaba esperando y por qué se tomó esa decisión. Lo cual es que no todos, por supuesto, sino que hacíamos entrar a la gente para que espere dentro del hospital para que no pase frío, pero nos empezamos a encontrar con que empezó a faltar elementos de trabajo simples como termómetros, otoscopios, empezaron a faltar dinero de nuestros bolsos, empezaron a faltar mochilas de nuestros compañeros. Entonces, por eso también se tomó la medicación, empezó a faltar. Entonces, tomamos la decisión de que esperaran afuera hasta ser atendidos. Esperar afuera se dio una situación donde muchas personas se quejaban, muchas personas reclamaban, hasta que llegó el momento en que también visibilizado, contado y a través de los reclamos llegamos al gazebo. El gazebo no fue suficiente e incluso me comentaban algunos de ustedes, sacan las sillas, esperan afuera. El gazebo era necesario, pero lo que la gente la semana pasada pedía era trasladarse aquí. Ahora entendemos también un poquito o podemos trasladarles a ustedes qué es lo que está sucediendo. Faltan materiales del hospital, faltan artículos personales. La gente a veces llega con la idea de que todo es una emergencia y tenemos que saber diferenciar lo que es una emergencia, lo que es una urgencia y también apelar al trabajo que vienen haciendo ustedes. Sí, aparte creemos que estamos dando respuesta rápida a la gente. También tengamos en cuenta que se ha incrementado bastante la cantidad de pacientes. Más allá de que atendemos varias zonas o varias localidades alrededor, se incrementan de la parte privada pacientes con obras sociales, los cuatro también se les da una solución aquí en el hospital y en el día. No es que esperan cuatro, se le da una solución en el día. Pero asimismo, aparentemente y a veces no alcanza porque vienen los insultos, vienen los malos tratos hacia el personal, la falta de respeto si están limpiando las chicas en el hospital, la falta de respeto con el médico cuando se encuentran con una urgencia o una internación. No pueden esperar 20 minutos, empiezan a insultar, se meten. Entonces, bueno, eso queremos recalcar y apelar a la gente para que aprenda a tener un poquito de paciencia. Por supuesto que para todo paciente lo que él padece es una urgencia, pero no lo es. No solamente se da con ustedes, se da también con los pacientes del 107 que también están apelando un poquitito a la tranquilidad. El personal no siempre alcanza y lo cierto es que hay personal reducido, lo venimos notando, las estadísticas lo dicen. Lo que estamos hoy es apelando a esto, a que la gente entienda, a que la gente venga con un poquito más de paciencia y comprenda que desde aquí, desde el hospital y desde cada una de las personas que están, se hace lo mejor posible. Hoy se cubren las guardias y, díganme ustedes, ¿se cubren las guardias de los fines de semana con todos médicos de afuera? Son todos los médicos de Santa Fe, no hay ningún médico que haga guardia de aquí. Por ahí está el problema con la falta de organización en los colectivos. Por ejemplo, el tema del traspaso de un micro a otro por ahí no coinciden y tenemos el médico parado allá en Rafaela. Este fin de semana el hospital ha puesto a disposición un remis para ir a buscar los médicos cuando ha habido paro de micro, paro de colectivos, para que el hospital tenga su médico de guardia. Si bien no era a las 8 de la mañana, era a las 10, 10 y media, pero en el hospital nunca faltó médico de guardia. No han faltado médicos de guardia, nos falta predisposición, conocemos cómo se trabaja, lo decía ya al inicio de la nota, las localidades que se contienen, que se atienden aquí en Sunchales son muchas y necesitamos obviamente, se necesita incluso, charlábamos, seguridad se necesita. Lo cierto es que se necesita personal de seguridad, alguno sea el gobierno provincial, sea el gobierno municipal. De alguna manera esto habría que ya charlarlo, se ha pedido, se ha solicitado. Hoy el hospital y la gente del hospital, cada uno de los empleados, cada uno de los enfermeros, los médicos están apelando a eso. A la sensibilidad de la población por un lado, para que sean un poquito pacientes, para que comprendan qué hacen dentro de las posibilidades que hay, de la cantidad de personal que hay, se hace lo mejor posible. Y también apelar a las autoridades para que gestionen esto, lo que es seguridad, para que ellos también puedan brindar mejor atención. Les agradezco mucho, los felicito, están todos juntos y están reclamando y están pidiéndoles a ustedes que están del otro lado también esa sensibilización. A través de Sunchales día por día vamos a seguir charlando, esperamos las opiniones, nos sumamos a estos y nos sumamos por supuesto a la buena predisposición de la gente para poder seguir trabajando todos juntos aquí en Sunchales.